Ahí está mi cuñado, Cigarrito, ahí está mi compadre, mi compadre Cigarrito y su hermana, Saludado Correal Vamos bailando señores, vamos a seguir cruzando, vamos a seguir haciendo música, música de la buena Música para toda la gente, maravillosa, chiquitores, vamos haciendo música Vamos bailando señores, aquí está, en el escenario, la neve trae azul para gozar y bailar, gózalo y báilalo Música Días y días sin perder, noches y noches sin tenerte, más el tiempo hoy no puedo olvidarla de ti Música Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza ronquita para olvidar, recuerdo sin borrarme para llorar Cerveza ronquita para olvidar, recuerdo sin borrarme para llorar Música Devuélmeme el amor, devuélmeme los besos, besos que me lo matas con tus mentiras Con tus mentiras, con tus mentiras Devuélmeme el amor, devuélmeme los besos, besos que me lo matas con tus mentiras Con tus mentiras Para los pulvos, que no parece olor, el único, no hay más Música Para la gente de rega con su bueno, 93, 90.3 FM Estéreo Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza ronquita para olvidar, recuerdo sin borrarme para llorar Cerveza ronquita para olvidar, recuerdo sin borrarme para llorar Música Devuélmeme el amor, devuélmeme los besos, besos que me lo matas con tus mentiras Con tus mentiras Con tus mentiras Devuélmeme el amor, devuélmeme los besos, besos que me lo matas con tus mentiras Con tus mentiras Richard Gozoni, Andoni Ramos, Aya Juliaga, de los Marinos, para Eli y Damiana, de las Marinas Para la gente de rega con su bueno, 93, 90.3 FM Estéreo Vinardes En la gente de Cherry Producciones, lo máximo 1, 2, 1, 2, 3, 4 Para amarte, tengo que sufrir, por quererte no pude ver Fui ciego de amor, mi alma es de ti Te marchaste y te olvidaré, porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te ve Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón Solo es para ti ¡Atención! 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 ¡Hasta la guerra! ¡Porque llego los únicos de la carretera central, la nueva estrella azul! ¡Tigui Várez! Un, dos, un, dos, tres Sa, 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 sa Así Y la nueve traía azul en su corazón Vamos a chiquibrores La primera guitarra Hernanito Pierro Adison Adison China 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 de los ojos Un, dos, tres Un, dos, tres Enero Ciego de amor Mi alma te di Dime chances Y te olvidaré Porque ya No quiero llorar La vida es así Yo siempre te ve Amor Cuéntame que hiciste Tan solo jugaste Con mi corazón Amor Amor Quisiera que muestra Que mi corazón Suena para ti Con mi corazón ¡Adiós! 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 Oh, no puedo olvidarla, solo recordarla, baby, no puedo creer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, baby, no puedo creer Salud, China, salud, salud Salud, China, salud, salud Esta noche de amargura, quiero venderme a darme Dime, ¿qué pena? No puedo creer, no se trata de olvidarla Fuerzo mandando, mandando, quédate a senderas No te olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla, solo recordarla, baby, no puedo creer No, no, no puedo olvidarla, solo recordarla, baby, no puedo creer Pati Oroya Toscita Oroya Águila Oroya Tayo Bautista Para los hermanos, con mucho cariño Ahí está, salud, salud Salud Tomás Que lindo, señoras, señores, compartiendo